Vagando por las calles Mirando la gente pasar El extraño del pelo largo Sin preocupaciones va Hay fuego en su mirada Y un poco de insatisfacción Por una mujer Que siempre quiso Y nunca pudo amar Jamás, jamás Inútiles que trates de tener O interpretar quizás sus actos Él es un rey extraño Un rey de pelo largo En las calles Mirando la gente pasar El extraño del pelo largo Sin preocupaciones va La otra tarde caminando Iba con mucha ilusión Con sus nuevas botas rosas Fue al encuentro de un amor En sus ojos se veía Muchas ganas de vivir Ella buscaba al extraño Que en un sueño Que en un sueño la besó Sí, sí Tenía botas muy largas Anillos al por mayor Colgantes y medallones Para mostrarle su amor Para mostrarle su amor Para mostrarle su amor Bailando sola en su habitación Bailando sola en su habitación Sueña que la descubren Para que baile en televisión Viste todo su cuerpo Con gran esmero y preocupación Usa botas de cuero Y como la extraña Un medallón Ella es la reina de la canción Siempre bailando sobre una ilusión Ella es la dueña de las sensaciones Del corazón Ella es la reina de la canción Siempre bailando sobre una ilusión Ella es la dueña de las sensaciones Del corazón Ella es la dueña de las sensaciones gulia